Baby, yo siento algo contigo Que la vida me equilibra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Tú eres mi ángel guardián Que de lo malo me libra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la buena vibra Que hablen, que digan Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la buena vibra Tenemos la buena vibra La energía nos llega por libras, ey Conmigo tú te sientes viva Estamos cool, nada nos derriba Rállate pero vamos pa'l muelle Deja que tu boca me estrelle Baby yo me coplo a tus leyes Tú eres la espinaca de este popeye Rállate pero vamos pa'l muelle Deja que tu boca me estrelle Baby yo me coplo a tus leyes Tú eres la espinaca de este popeye Que, que, que hablen, que digan Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la buena vibra Que hablen, que digan Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la buena vibra Mario, Mario, Mario Mario, Mario, Mario De Venezuela y México Tenemos la buena vibra Baby yo siento algo contigo Que la vida me equilibra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Tú eres mi ángel guardián Que de lo malo me libra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la buena vibra Que hablen, que digan Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la buena vibra Mario B, Mario B, Mario B Tenemos la buena vibra Soy feo por fuera pero lindo por dentro.